...ha sido crítico de Carabinero. Sí, pero en particular quiero aprovechar que estaba acá, Claudio, y agradecerte tu presencia hoy día, para primero comentarte algo cuando te escucho, desde tu profunda reflexión y los hechos que te ha tocado vivir, me refuerza algo que yo he apoyado desde que asumió este gobierno. Yo soy partidario de este gobierno y eso lo he declarado siempre acá. Y me refiero en particular a la reforma profunda que requiere Carabineros de Chile. A una reforma que requiere no solo de estructura, sino que de funcionamiento. Una reforma de fondo. Y me gustaría, aprovechando que está acá, escucharte tu opinión, dado que tú estuviste en la institución, 27 años, en Carabineros. En la oficialidad, porque hay que reconocer que hay diferencias en Carabineros, en la suboficialidad y en la oficialidad. Tú lo debes conocer mucho más profundo, pero uno como ciudadano se da cuenta de eso, es notorio. ¿Tú crees que requiere, con todo lo que has vivido, y con todo lo que te tocó trabajar en Carabineros, una reforma institucional profunda de Carabineros de Chile, Claudio? Mira, Carabineros es una prestigiosa institución. Es mirada a nivel internacional como una de las mejores policías, incluso del mundo. Claramente, Carabineros se tiene que ajustar a la realidad de la sociedad actual. Eso se va actualizando año tras año. Yo me atrevo a decir, y digo con conocimiento de causa, yo fui casi tres décadas oficial de Carabineros, que Carabineros es una institución muy esencial del Estado, importante y una institución muy seria, y que claramente, obviamente sus miembros, han habido circunstancias que han deteriorado la imagen, pero la institución es una institución muy noble. Los Carabineros arriesgan su vida día tras día, y si uno va a lo que gana un Carabineros, en plata, en sueldo, versus lo que arriesga, es una diferencia abismante. Disculpe que te interrumpa, precisamente con eso, hay escándalos profundos, se han robado teletones Carabineros, y tú lo sabes perfectamente porque tú formaste parte. La pregunta cuando te la hago respecto de eso, de la reforma profunda, incluye también eso, de la corrupción dentro de Carabineros. Tú te tocó ver esa corrupción, te tocó conocer a tus jefaturas, tú tenías coloneles, generales adentro. ¿Qué tan fuerte es esa corrupción en Carabineros? Mira, la verdad es que el fraude, que tú te refieres, que fue el fraude, fue terrible para nosotros. Fue terrible, yo era mayor de Carabineros, y cuando nos enteramos de esto, fue una situación muy desgastante, la imagen institucional se fue muy abajo, de hecho las encuestas que siempre ha liderado Carabineros, de hecho hoy día está en el 81%. Imagínate una policía, que es la que controla, se supone hace eficacia a la ley y al derecho, está en un 81%, o sea la ciudadanía tiene credibilidad y confianza. Entonces cuando tú cuentas lo del fraude, a todos nos golpeó muy fuerte. Carabineros se fue casi al nivel del Congreso Nacional de los diputados, o sea de los congresistas, que siempre están abajo, no es que yo esté en contra de ustedes, es necesario una democracia. Y costó mucho levantarlo, porque después vinieron otros casos, como el de Catrianca, que también dañó la imagen, después vino el caso de la huracán, no sé si se recuerdan de Yactúbal y compañía. Entonces estábamos saliendo a flote, porque la ciudadanía confía mucho en sus carabineros, estábamos saliendo a flote, y vino el 2019 con este 18 de octubre, que ahí nos llevó a todos de nuevo a estar abajo, porque insisto, la labor que hicimos fue fundamental. Mira, y quiero referirme un segundo, recuerden ustedes cuando parte del Estado de Social, el presidente Piñera decreta Estado de Sancion Constitucional, y saca a la Fuerza Armada a controlar el orden junto con nosotros. La izquierda se le fue, pero al cogote al presidente, al cuello empezaron a hostigarlo, y ¿qué decretó el presidente Piñera? De terminar con el Estado de Sancion. Nosotros los cariños quedamos solos en la población, solos, y enfrentando una barbarie, pero es que, ¿sabes qué? Yo raté de reflejarlo lo más posible en ese libro, día tras día, yo cuento ahí, desde el día 1 del 18 de octubre, hasta lo que yo estuve, que fue en enero, que fueron días terribles, trabajábamos 18 horas, de repente se nos acabó todo lo que era el disociedos químicos, se terminó, se acabó, porque nunca esperábamos una guerra como esta, si esto fue una guerra. No había un guanaco, no había un guanaco, eran seis lanzaguas, seis en Santiago, seis operativos, y quedan dos, tres en la moneda, por proteger la moneda, y los otros combatiendo ahí en Plaza Italia, cuando llamaron a quemar el Costanera Center, porque lo llamaron a quemar todos los días, nosotros los protegíamos, cuando llamaron a quemar los canales de televisión, Carabineros de Fuerzas Especiales, fue a los canales a proteger, para que venían turbas, querían entrar al Mega, al ATVN, al Canal 13, y después los mismos canales de televisión nos hacían, pero nosotros, era una cuestión de locos, entendí. Maca, ¿tú querés preguntar algo? Sí, contigo termino, Maquita. Sí, a ver, primero quiero agradecer la labor de Carabineros, durante la revolución de octubre del 2019, y como dentro de todo lo que podían proteger a la ciudadanía, y como siguen dando el combate a la delincuencia, que claramente el gobierno está escondiendo la cabeza, y no es capaz de hacerse cargo de la crisis de seguridad que estamos viviendo, pero también quería preguntarle a Claudio, ¿qué se siente hoy día estar al frente, conversando, con parte de partidarios de ese conglomerado, que los trataba de pacos asesinos, y que además se tapaban los ojos, diciendo que las personas estaban siendo torturadas, inventando, por ejemplo, lo que tú decías, lo de Baquedano, y hoy día estás acá, en una entrevista, en donde los partidarios de esas personas, que trataron pésimo a los carabineros, no solamente a ellos, también a los militares, el mismo presidente Gabriel Boric, le gritaba a los militares en la calle, y el ministro Grau, hoy día que sigue siendo ministro, era uno de los que textual decía, pacos asesinos, y criminales, criminales, Chile tiene todo el derecho de odiarles. Sí, mira, es un poco incómodo, pero yo opto por el diálogo, porque, ¿sabes por qué? Porque las fuerzas políticas tienen que, esto fue un problema político, y lo transformaron en un problema policial, nosotros cumplíamos un rol que sale en la constitución y las leyes, nosotros no íbamos a Placitalia, o a defender la moneda, o a defender el Congreso Nacional, o donde fuera, por cuenta propia, nosotros íbamos comandados, nosotros nos manda un gobierno, lo manda el Estado de Chile, Carabineros depende del Estado de Chile, no los gobiernos de turno. Por lo tanto, la labor que hicimos, yo lo he dicho siempre, fue una labor excepcional. Mira, en una crisis como esta, como ocurrió en Colombia, en Ecuador, la policía les disparaba, mataron a los manifestantes. Aquí, Carabineros no dio muerte a ninguna persona, cero. Carabineros no dio, a ninguna persona le dio muerte, pudiendo haberlo hecho, en el sentido cuando, después que terminaban los eventos en Placitalia, nosotros no íbamos a las poblaciones, me tocó Villa Francia, me tocó La Hormida, me tocó en, allá en la Florida, y nos disparaban con armas de fuego de alto poder. Y nosotros nos defendíamos con agua y con gases. En la Plaza Italia misma, en un día viernes, nos lanzaban 150, 200 molotovs. Esa es una cuestión de locos. Yo nunca en mi carrera, yo estuve, como les dije, 27 años y 12 en el orden público, nunca lo había visto, jamás, una cantidad exuberante de bombas molotovs. Yo estaba al lado, las dos carayunas que quemaron, se les quemó la cara a las dos. Y ella, en la desesperación, con el fuego, porque una molotov es un acelerante. Y como a veces le echan a serrín o arena, se te pega el cuerpo y no se apaga. Entonces a ella se les quemó el rostro. Una de ellas pidió el retiro, pidió la baja, porque no pudo soportar la presión de haber sufrido una situación tan extrema como esa. Entonces cuando, hoy día nos criminalizó, y sobre todo a la izquierda nos criminalizó, pero hasta decir, basta, porque nosotros éramos los que teníamos que ser refundados, la reflexión final que yo hago, que ojalá nunca más pase esto en Chile, en primer lugar. Ojalá nunca más. El otro día escuchaba con mucha raya como el senador Núñez dijo que si en el Congreso no se aprobaban lo que ellos querían, iban a llamar a la revuelta popular de nuevo. Entonces, insisto, si hay una segunda revuelta, tal vez no con la fuerza del 18 de octubre, pero una segunda revuelta, los creyos no van a hacer nada. Y ahí, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir una guerra civil. Y con esto quiero cerrar. Mira, estuvimos así en una guerra civil, yo lo digo con conocimiento, porque en Plaza Italia los tipos destruyeron todos los negocios, los destruyeron, los saquearon, los quemaron, todo, todo. No se salvó ninguno, excepto la fuente alemana. Cuando yo no tenía dónde saquear, saquear, para sacar cosas, para hacer barricadas, ¿sabes lo que empezaron a hacer estos tipos? Empezaron a entrar los departamentos particulares, de la gente que vivía ahí. Y una vez, un episodio muy corto, estábamos procediendo, estaba la escoba, estaba la escoba, y yo estaba en Burlé, cerca del Parque Bustamante, ahí están construyendo la Universidad de Chile, que hoy día ya terminó, creo, la construcción, y una persona me hace señas, me dice, venga, carabinero, por favor, acérquese, yo me acerco, y me dice, entre, yo vivo acá. Fíjese que yo entré a la casa, un departamento que estaba en el primer piso, y decía, yo vivo acá, entró una turba y me sacó todo. Todas las, le habían dejado como si fuese una mudanza, no quedó nada en su departamento. El comedor, el living, los muebles, los cuadros, y sus cosas, y estaban ahí en la esquina, en Arturo Burlé, con el Parque Bustamante, en una hoguera, y me dijo, esas son mis cosas, ¿qué hago? me preguntó, y me miró, y yo lo miré, o sea, una raya, yo quedé con una impotencia tremenda, porque no le voy a mandar una patrulla, yo no acojo una denuncia, porque yo, en esa rubro que yo estaba en fuerzas especiales, no acogemos denuncias, sino que, yo le dije, señor, yo le voy a mandar una patrulla en la noche, para que le deje una denuncia, pero el tipo quedó desesperado, y yo estábamos conversando con él, y llega mi patrulla, y me dice, mi comandante, vámonos, nos están encerrando, nos van a matar, y tuvimos que salir arrancando, de las turbas, porque si era, entonces hoy día, y perdón, que me alargue un poco más, no han hecho pebre a nosotros, a mí me han tratado de asesino, yo nunca he matado a nadie, de criminal, de querer estar en la cárcel, y estoy en un juicio, yo estoy, tengo que enfrentar la justicia, yo lo voy a enfrentar como corresponde, pero, ¿cómo crees que vas a salir de eso? Complicado, complicado, y eso quería tocar, como ustedes estaban hablando, Jadwe, que también Jadwe, me mandó un twitter a mí, ¿qué te dijo? Que el flamante ex carabinero, coloca una empresa de seguridad, y este criminal, le hace un daño a Chile, me puso, tan, si lo mandé, así, si lo pueden poner después, oye, a nosotros nos trataron de culpables, desde el día uno, sin haber juicio, mi juicio todavía no parte, y ya soy culpable, cortita, pero igual está autocrítica, tú disparaste más de 170 veces, se te acusa de dejar ciego a una persona, Gustavo Gatica, te estás explayando mucho en torno a los entornos, valga la redundancia, me parece bien, porque hay un entorno de guerra en ese momento complejo, yo entiendo que las fuerzas carabinero están bien preparadas, comparto tu punto de vista, que le hace falta una, de verdad, un entrenamiento distinto, pero ¿cuál es tu autocrítica? o sea, disparaste muchas veces, dejaste a una persona ciega, no has matado a nadie, pero quiero saber cuál es tu punto de vista, o sea, es re fácil echarle la culpa al empedrado, pero ¿cuál es tu punto de vista también? Yo te entiendo, mira. ¿Lo has pensado hortas veces, me imagino? Sí, sí, claro. En primer lugar, el hecho de haber dejado a una persona ciega, todavía no está comprobado, yo estoy... ¿Nunca has hablado con Gustavo, ¿no? No, ya. No, no creo necesario, porque nosotros, mi defensa, creemos lo contrario. Ya. Lo que nosotros ocupamos en ese entonces, la escopeta, los balovines que fueron después polémicas, hasta que se suspendió, ¿no es cierto? Yo soy un usuario de la escopeta, a mí me entregan los elementos, me los entrega el Estado. ¿Son fiscales? Son fiscales, me los entrega el Estado a través de Carabineros, yo ocupo lo que el Estado me entrega, si la escopeta, o sea, si la munición tenía partículas metálicas, o dañaba más de lo que debía haber dañado, eso no es problema mío, del proveedor y del Estado, en este caso Carabineros. ¿Entiendes? Y lo que tú dices, en esos combates urbanos, recuerda que ese día, que fue el 8 de noviembre, que fue uno de los días más violentos de Santiago, quemaron la Universidad Pedro Valdivia, la quemaron completa. Nosotros no sabíamos, había gente adentro. Fíjate que uno de ellos, fui al 21 de mayo, cuando se celebraban los dos eventos el mismo día, y quemaron una farmacia, y murió un trabajador adentro. Está bien, pero ¿cuál es tu autocrítica? Sí, déjame contextualizar. Mi autocrítica es que, que este problema se transformó en algo policial. Y tú podrías haberme dicho, ¿sabes qué? Disparaste mucho. Ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros, 300 tiros otros. Y yo justifico cada disparo. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos otro elemento. Entonces cuando tuve una pregunta de autocrítica, ¿sabes qué? Mi autocrítica es que me hago hoy día, porque yo trabajé herido, vendado, me pinchaban en la enfermería para que pudiera soportar el dolor. Infiltrado, sí. ¿Sí? Yo me iba a ir autocrítica, ¿sabes lo que digo hoy día? Yo debería irme ido con licencia médica y que quemaran todo eso. Porque yo digo, yo hice las cosas bien. Yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan. Fíjate que cuando, en el 2006... Espera un poquito, espera un poquito. Tú me dices que tu autocrítica es haber metido una licencia médica, ¡pum! Me voy para la casa y que quemen todo. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, quemaron 20 estaciones en el metro.